Hace poco vimos este video en las redes y nos inspiró a hacer algo nuevo. Nadia, te compramos tu colchón. Desde hace años nos dedicamos a fabricar y vender colchones, pero hoy queremos hacer algo que jamás hicimos. Comprar un colchón. Más precisamente, tu colchón. Porque usarlo de frontón durante la cuarentena para entrenar el drive y al revés, demostró que cuando hay voluntad, nada es imposible. Nos inspira y nos hace ver que todo está al alcance de nuestras manos cuando elegimos cómo vivir. Por eso queremos comprarlo. Como una muestra de admiración por tu esfuerzo y de respeto por haber llegado tan lejos. Porque sabemos que el mejor aliado de un deportista siempre es un buen colchón, incluso cuando no está en una cama.